La Unión Deportiva Melilla es consciente de que el domingo tendrá una gran oportunidad de sumar tres nuevos puntos en la cancha de uno de los colistas del grupo, el Atlético Sanluqueño. Los melidenses viajan con la moral por las nubes tras su victoria la pasada jornada ante el Real Jaén. La única baja que presenta el entrenador azulino en la de Richie. El resto de jugadores estarán expectantes para conocer quién entrará en la complicada convocatoria. Los gaditanos parten con la necesidad de ganar en su terreno de juego para salir de esa zona complicada. Los melidenses se han consolidado en la parte alta de la tabla y para seguir en estas posiciones de privilegio no pueden fallar en una cancha como la del Puerto de Santa María. La alineación que pondrá el liza al técnico melidense será toda una incógnita ya que vuelven al equipo dos jugadores importantes como es Sufjan y Gilmar que ya han cumplido su partido de sanción.